Buenos días muchachos, un nuevo día, una nueva mañana, aquí queriendo dar mi humilde opinión sobre los bloqueos, sobre todo los bloqueos que hay, ¿verdad?, y pues mi humilde opinión es de que, o sea, son buenos y a la vez son malos, ¿por qué?, porque nos perjudican a solo a nosotros los guatemaltecos, o sea, a todos los del gobierno no les, no les afecta en nada pues, no les afecta en nada porque, a nosotros porque se va, se está acabando el agua, la gasolina y todas las cosas, y las cosas se ponen más caras, y por ejemplo para el Yamatei, para esa señora corrupta, la Consuelo Porras, no les afecta en nada porque tienen dinero, tienen dinero y, y pues sus trabajadores son los que van a traer las cosas, ¿verdad muchachos?, y ellos, ellos vienen gracias a su casa, pero, si lo hicieron de diferente manera, por ejemplo, como ir a bloquear todo el palacio, ir a bloquear las casas de ellos, donde ellos, donde ellos pasan y todo pues, para hacerlos de que no se muevan para ningún lado pues, que no se muevan para ningún lado porque, así ellos se van a sentir como acorralados, porque, no sé si ustedes se acuerdan, con Otto Pérez Molina fue diferente, las calles se tomaron pero no tanto como ahora, y el impacto fue más grande, todo Guatemala fue a un solo lugar y sintió la presión a él pues, y después, él quiso renunciar por sí mismo, porque ya casi lo sacaban como lo quemaban, ¿verdad?, pero algo similar, ya tenemos el ejemplo, ahora ¿por qué queremos bloquear las calles?, y pues pienso que está bien que manifestemos y todo, pero, el punto ese de bloquear las calles, las carreteras, está bien y está mal pues, porque nosotros mismos nos estamos jodiendo, pero si vamos a los lugares esos del gobierno, lo vamos a joder a ellos, no nosotros, porque todo está transcurriendo, ¿verdad?, todo está circulando y todo bien, pero si vamos a los lugares del, si vamos a los lugares de, si vamos a los lugares del gobierno, es diferente, y pues sería mejor, no sé qué piensan ustedes, díganme ustedes qué es lo que piensan ahí en los comentarios y pues, no sé, porque están haciendo impacto, todo lo que se está haciendo, pero se puede hacer un impacto más grande, si bloqueamos a ellos, no a nosotros mismos, so, díganme ustedes qué es lo que piensan y pues, vamos a ver si pensamos igual o diferente, pero esa es mi opinión, de que tratemos de bloquearlos a ellos, no a nosotros mismos, porque nosotros mismos nos estamos jodiendo, porque el impacto para ellos es muy mínimo, porque no les importa, porque si se dan cuenta, ni salen a hablar, el llamate con su novio, les vale, bueno ya casi más agarraban al novio y todo, pero, cosas así como hay que hacerse, porque si miran lo bloquearon a ellos, fue un impacto para él, para ese, para ese joven y, y, y para el llamatei, por ser la pareja, verdad, so, díganme, comenten, a ver qué es lo que piensan ustedes, y nos volvemos en el siguiente video, para ver si estamos en la misma página o pensamos diferente, lógicamente vamos a tener diferentes opiniones todos, verdad, pero es bueno, es bueno compartir nuestra opinión y pues, vamos a ver, cuídense, hasta el siguiente video.